Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H Continúo con reacondicionamiento de la Kawasaki GPZ900R Ninja Ya hemos visto y hemos terminado de instalar las de reacondicionar Las dos pinzas de freno delanteras y ahora voy con la pinza de freno trasera Para ello tengo que desmontarla por completo Voy aquí lo mismo, voy a estrangular aquí el latiguillo de freno Con el estrangulador este que os enseñé en el anterior vídeo Este de aquí, mirad ese de ahí Ese es el estrangulador, vale Para que no se me caiga el líquido de freno mientras trabajo Y luego tengo que, una vez que lo he estrangulado Pues lo que voy a hacer es aflojar el latiguillo Para sacar el latiguillo, para poder extraer la pinza de freno Para extraer la pinza de freno necesito soltar simplemente estos dos torbellos Este de aquí y este de aquí, vale El acceso es malo, cuando hice el vídeo de cómo cambiar las pastillas de freno Bueno este vídeo también sirve para ver cómo cambiar las pastillas de freno Tengo hecho uno pero bueno, se repiten un poco, hay procedimientos Quité esta parte del silenciador derecho para tener facilidad de acceso con las herramientas que tenía Sigo teniendo las mismas herramientas Pero creo que tengo por ahí una Allen de este tamaño Y si soy capaz de sacarlo sin quitar el tubo de escape mejor Porque lo que quita el tubo de escape es un poco rollo Así que lo primero que voy a hacer Los pasos es, estrangulo Latiguillo Aflojo, eh, quito el latiguillo, vale Con esta tuerca de aquí Que es una tuerca de 12, vale Vaso 12 Y luego quito estas dos tuercas de aquí Para extraer la pinza de freno Voy a hacerlo Nada, así con, mirar con, a ver Donde, donde dejo yo la llave así Con esta llave, veis Que es de, que pone aquí De 8, vale Con esta Allen del 8 He podido sacar Me cabe justo He podido sacar con la ayuda de este Esta empuñadura, vale Lo he metido así Y de esta manera he podido hacer fuerza Y he sacado los dos tornillitos de aquí El latiguillo también Y hasta aquí, vale Recordad que tiene dos arandelas La de arriba y la de abajo Muy importante, no las perdáis Una vez que tengo soltado ya los dos tornillos Y he soltado el latiguillo Sin tener que soltarlo del rollo Que hice la otra vez Del silenciador derecho Pues vale, ya Sacamos la pinza Ya tenemos la pinza Y ahora ya podemos Reacondicionarla Venga, vamos Vamos a ver como voy a condicionarla La única diferencia Si solo queréis cambiar las pastillas de freno El procedimiento que hemos hecho Es que no hace falta soltar el latiguillo Vale, solo hay que sacar la pinza Y con la pinza Sacada y conectada al latiguillo Pues hay que hacer este procedimiento Vale, entonces ahora lo que hacemos Es llevamos Esto de aquí, vale Este hierro Lo llevamos para atrás del todo De tal manera Que al llevar esto atrás del todo Tenemos espacio ya Para sacar ¿Veis? Ya hemos liberado el espacio Y de esta manera podemos sacar La pastilla de freno Que va en el interior ¿Vale? La del interior Que tiene esta forma Y es diferente a la del exterior Una vez que hemos sacado ya La pastilla interior Sacamos ya la exterior Que esa va Así simplemente ¿Vale? Y aquí tenemos los dos pistones ¿Veis? Tenemos Eh... Vaya a ver Tenemos uno grande Y uno pequeño ¿Vale? Entonces ahora lo que tengo que hacer es Insuflar Aire Claro, es que fijaros aquí Que bueno Que bueno Porque tiene Un cacharrín De estos ¿Vale? Un tornillo de purgar El líquido de frenos Yo creo que uno para cada pistón Entonces si yo meto aire En cada uno de los pistones Me va a salir ¿Vale? Ahora necesito meter aire Eh... A presión Por aquí Para que el pistón Me salga Aquí lo que tengo que hacer es Sacar el pistón ¿Vale? Y reacondicionarlo Como hemos hecho En el vídeo De las pastillas delanteras También voy a recondicionar Y le voy a poner grasa A esta parte Esta parte de aquí Solo aprendí de un manual de taller De un coche deportivo Oficial ¿Vale? Hay que ponerle Este tipo de A ver Si es este ¿Dónde está aquí? Esto Hay que ponerle Grasa de silicona Esto Se le pone grasa de silicona Y es la mejor manera de mantenerlo Entonces para eso Lo que hay que hacer primero Es sacarlo Así que lo voy a sacar hacia acá ¿Vale? Cuidado con los guardapolvos Porque se saldrán Vamos a intentar sacarlo Sin dañar los guardapolvos Sacar también el metal este Antes de sacarlo otro Para que no No tengamos problema Mira el balde de esta manera ¿Vale? Lo sacamos por aquí Hacia arriba Y esta es la posición ¿Vale? Esta es la posición Por si alguien Lo saca y luego no se acuerda Para ponerlo Esta es la posición Y esto lo vamos a limpiar bien Venga ¿Veis? Pues aquí ya he sacado El guardapolvos Lo he sacado aquí De su De su encaje De su asiento Y aquí lo mismo Con mucho cuidadito ¿Veis? Se saca Y ya está sacado también El guardapolvos De su encaje Y de esta manera Ya tirando así Se puede sacar sin problemas El cacharrín este Y estos dos Machos Es los que Los que digo Que hay que ponerlo Con esto Con grasa de silicona ¿Vale? Lo he dicho mal Os he dicho que había que poner el aire A presión Por estos dos Purgadores Pero no hay que ponerlo por aquí Entonces Como esto sale Los pistones Salen ahí A toda pastilla Lo que voy a hacer Es poner Aquí la pinza de freno Para que Cuando salgan Choquen Choquen aquí ¿Vale? Voy a hacerlo ¿Veis? Ya me ha salido el uno Ahora a ver Si siguiendo Dándole al este Le sale el otro ¿Vale? Es así Pues este El pequeño No me está saliendo De ninguna de las maneras He aflojado O sea He sacado por completo Este tornillo De De purga Del aire Del circuito Por este lado Y nada Echándole aire Y tapando Que por ahí también salía aire Tapando este botón No me sale para nada Así que lo que voy a hacer Es voy a volver a montar El latiguillo Voy a volver a montar El latiguillo en la moto Y le voy a dar Al freno Al freno de atrás Para Para sacarlo de esa manera ¿Vale? Pero claro Hay que ponerle aquí un tope Porque si no se pone un tope Sale uno Luego no sale el otro Y entonces ya es imposible Que haga forma para que salga el otro Así que voy a ello Ya está He tenido que montar otra vez la pinza Para Luego estaría un montón de aire He tenido que estar purgando el aire Hasta que salió todo Y he podido sacar las dos Los dos pistones Entonces al mismo procedimiento Con los alicates estos Y la goma Para no Para no Ah bueno es que Como este es vídeo nuevo Igual Alguien ve este vídeo Sin ver otro vídeo ¿Vale? Pues entonces ahora Para sacar los pistones Ya lo que me queda es Pongo esta gomita aquí ¿Veis? Pongo la gomita esta aquí Para no rayar nada Del pistón Muy importante No arañar ni rayar nada Porque no la liamos Y luego con estos alicates Así Cogiendo bien la goma Y asegurándome Que no estoy rayando nada ¿Vale? Hay que asegurarse Movemos a un lado Al otro Hacia arriba un poquito Y ya va saliendo Y así ya sale ¿Vale? Ahora Como os he dicho Por este procedimiento Con paciencia Han salido de los pistones No están tan mal ¿Veis? Tienen ahí la costra Esa es la costra Que tenemos que eliminar La voy a eliminar Con cepillito Y con líquido de frenos ¿Vale? Y si al final Veo que no sale Pues uso un poquito De lana de acero ¿Vale? Lana de metal O como se llame Siempre lana Lana de acero Sí Lana de acero Pues como veis Ya he limpiado Todo Se ha quedado Como impoluta Ahora se lo queda A montar ¿Vale? Ahora Voy a bañar un poquito Los pistones Es el líquido de frenos Dot 4 ¿Vale? Este que tengo aquí Castrol Lo lubrico también Las guardapolvos Y los retenes También lo lubrico bien Lubrifico bien Y poco a poco Voy poniendo los dos pistones En su sitio Y luego sigo con el montaje ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer Es montar los pistones Voy colocando Los pistones Ya he puesto este pistón Se enfrenta bien Y poco a poco Tiene que ser con la mano Suavemente ¿Vale? No es muy fácil Porque hay veces Que parece que se queda bloqueado Pero si queda bloqueado Es porque no está totalmente Centrado Entonces hay que moverlo un poquito Arriba, abajo Se mueve un poquito ¿Vale? Se va moviendo así un poquitito Hasta que al final se centra Y se mete para abajo Me hace falta las dos manos Por eso no lo puedo grabar Pero Bueno voy a intentar hacerlo con la mano A ver Porque este es más pequeño Y cuando es más pequeño Es más fácil ¿Veis? Lo estoy metiendo Sí ¿Veis? Ya se ha metido un poquito Pero ahora se ha quedado Como bloqueado ¿Vale? Ya ¿Veis? Y ya está metido Y hay que meterlo Hasta abajo del todo ¿Vale? Hasta abajo Ya Este está hasta abajo Y este está hasta abajo ¿Veis? Que lo facilito que ha sido No tiene más historia Venga Venga Ahora lo que voy a hacer es Poner estos dos machos Le tengo que poner La grasa de silicona Esta que tengo aquí ¿Vale? Lo pongo todo bien Con grasa de silicona Pongo el guardapolvos Aquí bien en su sitio Que tiene que ir enganchado Por acá Y por el otro lado ¿Vale? Y ya coloco Esta parte de aquí Nada Ya he lubricado bien Los dos machos Los he metido ahí dentro No tiene ninguna historia Y ahora Un poco para Que todo se rubrique bien Conviene darle Arriba, abajo Arriba, abajo Así un poquito Para que se quede todo bien lubricado Que es lo que voy a hacer ahora Luego tenemos que poner La chapita esta Que la chapita esta Viene acá ¿Vale? Y nada Y luego poner ya Las pastillas de los frenos Y listo Nada Ya está montado Ya está ya apretado el latiguillo ¿Vale? Y hemos montado He apretado las dos Las dos tuertas ¿Vale? Los dos pernos Que sujetan la pinza Abriendo bien Las pastillas de los frenos Para colocar bien la pinza Se coloca Hemos puesto los dos pernos Insisto El latiguillo El latiguillo Va por estos dos carriles Y luego Una de purgado Primero por Este purgador De líquido de frenos Después Por este purgador De líquido de frenos Ya tiene líquido de frenos Nuevo No tiene aire en el circuito Y El recondicionamiento De la pastilla De la pinza De freno trasera Ya está hecho Ya solo hay falta Montar el colín trasero Reparar el grifo De la gasolina De nuevo Del depósito Como decía al principio De esta segunda serie De vídeos De la GPZ A probar Que vaya todo bien Y a pasarle la ITV Que como la he tenido Casi un año Apenas sin cogerla Pues ya Me ha caducado la ITV ¿Vale? Pues nada Continuamos Continuamos ¡Gracias! ¡Gracias!